A continuación una semblancia especial de mi pueblo San Miguel de Tilquiapan. Tilquiapan significa en el agua de los quelites negros, se compone de itlik que quiere decir negro, kilit quiere decir quelite, at quiere decir agua y pan quiere decir en. San Miguel. En honor de San Miguel Arcángel, jefe de las milicias celestiales, San Miguel Tilquiapan está ubicado al sur de la ciudad capital de Oaxaca de Juárez a una hora y media aproximadamente y a solo 20 minutos de la cabecera distrital de Ocotlán de Morelos. Con linda con Santa Catarina Minas, San Baltasar, Chichicapan y San Jerónimo Taviche. Tiene aproximadamente 6 mil habitantes registrados de los cuales un poco más de la mitad vive y trabaja en el mismo pueblo o en las comunidades vecinas. El resto está distribuido en casi todas las ciudades principales de la república y también tienen presencia en los Estados Unidos de Norteamérica. Las actividades principales a las cuales se dedican los que radican aquí en San Miguel son en la construcción, en el campo y en pequeños comercios que han ido creciendo día a día. Las mujeres compran maíz por bultos y leña al mayorio para hacer deliciosas tortillas, mismas que comercializan en los mercados de Ocotlán, Oaxaca de Juárez y localidades cercanas. Otras, sin embargo, a través de mayoristas han logrado exportar sus tortillas a ciudades importantes de la república e inclusive al vecino país de los Estados Unidos. Los que están en el interior de la república se dedican a la venta de helados que ellos mismos fabrican. También hay quienes se están especializando en la venta de tortillas hechas con máquina y hay un sector muy importante que trabaja en los campos de cultivos de los estados fronterizos como Chihuahua, Baja California y Sinaloa. Los indocumentados que están en el norte también han traído importantes cambios en el bienestar de los suyos aquí en San Miguel Tilquiapan. San Miguel Tilquiapan en educación está rezagado, pues los maestros solo asisten a dar clases cuando quieren, porque nadie de la población reclama el derecho a la buena educación de sus hijos. Es por eso que hasta hoy ningún profesionista que sea de San Miguel y que está plenamente registrado, no aparece en el pueblo ejerciendo sus conocimientos en el mismo para benestar de sus paisanos. San Miguel Tilquiapan tiene un centro de educación preescolar, tres escuelas primarias, una escuela telesecundaria y un centro de telebachiguerato. En alumnos tiene el mínimo, pues la mayoría de ellos se casa en edad temprana o se van del pueblo para ir a trabajar. Ninguno de los tres órganos de gobierno han hecho nada para corregir lo que está mal. Su lengua materna es el zapoteco y como auténtico pueblo indígena oaxaqueño también tiene su guelaguetza, un tanto difícil de explicar pero con un toque muy curioso de observar. No existen aún reglas de planificación, la población es católica en más del 90%. ¿Qué significará el saldo tough and only a 100%? ¿Qué significará el saldo 2003 para muestreFinally hasta small business? ¿De aparta hasta small business? ¿De aparta hasta small business? ¡Sin elección de noviembre! Un dos mejores vecinos de la programa aimean geol? Por ejemplo. ¿Meوقí en los Smartphones controlistas en el nuevo contra Avengers Espar programmed, ¿Fundering campo? ¿De before a menos un proceso 1958 formando cuarenta hacia los eleθεistas vamos a desarrollar. ¿Debre procına? ¡Gracias! ¡Gracias! En San Miguel Tilquiapan los espacios de comunicación con otros lugares están muy limitados. Muy pocas casetas telefónicas funcionan y la señal de televisión está limitado a un solo canal de televisión abierta. La señal de celulares de última generación es nula. La señal un poco clara que llega en todos los hogares es la radio. San Miguel Tilquiapan también tiene un sitio de taxis y camionetas que funcionan todo el día, todos los días, con destino a Ocotlán de Morelos y viceversa. Los días viernes es día de plaza en Ocotlán, pues la mayoría de los habitantes acuden a ella para abastecerse de productos básicos. Existe más de una decena de tiendas de abarrotes y varios productos en todo lo ancho de la comunidad y un mercado municipal que funciona solo en las mañanas. Pues el mercado abastece de productos como el pan, atole, ricos tamales, así como flores, verduras, zacate y alfalfa. San Miguel Tilquiapan se identifica a nivel regional por sus tortillas hechas a mano, por mujeres apoyadas de un metate y horno de leña. Las tortillas recién bajaditas del Comal antojan a toda hora. Por ser la mayoría de sus habitantes católicos, dos fiestas patronales los distinguen de los demás pueblos. Uno el 15 de agosto cuando celebramos a la Virgen de la Asunción y uno segundo cuando se venera a San Miguel Arcángel el 29 de septiembre. Cada una de estas fiestas tiene un toque especial de diferenciarlos. En esta ocasión platicaremos de la fiesta del 15 de agosto cuando miles de personas de otros pueblos cercanos y lejanos de San Miguel Tilquiapan arriban hasta la iglesia a venerar a la Virgen y a pedir un milagro, pues el agua bendita de su poza que se encuentra justo a las espaldas de la iglesia ha dado a todos sus fieles un nuevo amanecer. La Virgen de la Asunción La Virgen de la Asunción La Virgen de la Asunción La Virgen de la Asunción